En un trágico suceso en la ciudad de Guayaquil, un grupo de individuos armados abrió fuego contra un grupo de personas congregadas en las inmediaciones del Estadio George Capwell. El incidente tuvo lugar en las últimas horas de la noche del sábado, 11 de noviembre, justo antes del esperado clásico del astillero programado para el domingo en ese mismo escenario. Las víctimas, en este caso, eran miembros de una hinchada de Emelec, quienes se habían reunido en lo que parecía ser una concentración pacífica, una especie de vigilancia tradicional antes del enfrentamiento entre Emelec y Barcelona. Los testigos informaron que la reunión se desarrolló con normalidad hasta que de manera abrupta, se desataron los disparos, transformando la escena en un angustiante espectáculo de sufrimiento. En videos que circulan en las redes sociales, se pueden ver al menos 6 personas gravemente heridas en la calle General Gómez, cerca de las inmediaciones del Estadio Capwell. Los gritos desesperados en busca de ayuda se escuchan de fondo mientras los transeúntes y otros hinchas intentan asistir a las víctimas. Varias ambulancias fueron desplegadas rápidamente en el lugar para brindar atención médica de emergencia a los heridos, aunque en este momento no se dispone de información sobre su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los perpetradores ni los posibles motivos detrás de este trágico ataque armado que ha conmocionado a la comunidad deportiva y a la ciudad en general. Gracias. 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 Gracias.